Lavado de manos Para un correcto lavado de manos, usted debe primeramente mojarse las manos con abundante agua. Aplicar suficiente cantidad de jabón líquido en ambas manos. Frótese las palmas entre sí. Frote la palma contra el dorso y las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Frótese el dorso de los dedos de ambas manos agarrándose los dedos. Frote el pulgar con el puño cerrado sobre él en ambas manos. Frote la punta de los dedos contra la palma de ambas manos. Frote también las muñecas en ambas manos. Enjuáguese con abundante agua. Séquese con papel desechable y cierra el grifo con el mismo papel. Una vez secas las manos, ya son seguras. Es un mensaje del CEDES La Paz, gestión guaynamaico.